Cambio de juego al pecho, es bueno y controla ahí el bebote, si pica puede ser esta para Kamian y ya está y entonces está, es el primero el disparo, gol, 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 de universidad, aprovecharon la contra, vieron suelto al bebote, la solución, vino de la banca y el equipo de la U en el trébol, de momento, si, solo de momento, lo gana 1 a 0. Y para eso lo pusieron a pesar de que había tardado desde que hicieron el cambio, apareció el número 9, Wilber Pérez, el bebote, termina aprovechando el espacio que le dejan allí, está en el rebote, muy mal para la parte defensiva, porque no se hablan entre los defensas del equipo de Kiché, le dejan el espacio para que pueda ser, aquí se puede ver, había posición fuera de juego, para mí que sí, esta era más que la anterior, de hecho, piden, y para mí que en el momento de que parte el pase para el jugador del equipo de la universidad, pero al final de cuentas, por la posición en cómo se encuentra, termina mandando al fondo y abre el marcador entonces para el equipo de la universidad, funciona para el jugador número 9, Wilber Pérez, el bebote, que ya pone arriba al equipo de la universidad en una jugada muy rápida, pero que, insisto, para mí sí estaba en posición fuera de juego. Gio, ¿cómo le quedó a usted esta jugada a nivel de gramía, Gio? Sí, igual tenía la duda ahí, ¿verdad? Pero ahí con la referencia de Héctor, pues, le queda uno ahí incluso con la referencia aquí con el cuarto, pero bueno, al final de cuentas no levantó el trapo, ¿no? Y por eso el bebote del momento es celebrar todavía, voltea a ver si estaba o no, pero con esto un buen resultado, no revienta acá la porra que trajo la U, contento Tapia, contento el Pájaro Araujo, con Saedera también el PF, porque saben que es importante ahora, ahora Gamarra, pues, se mete de lleno con alguna decisión del Luna.